las imágenes que se va a la paila bolita ok vamos ahora, ahora si señores 1500 en vivo y nos vamos con la paila porque este es otro payaso, payaso de circo que solamente lo usan tonto, útil esa es la palabra fracasado fracasado, porque hasta el sol de hoy no lo veo en ningún lado solo de aquí y por allá como títeres pero bueno no me voy a encargar yo la paila se va a encargar Yomaira Ganchoso frente a este patanzuelo de Ricardo Delgado a ver, primero te voy a revivir un momento, ya, porque los muertos deberían de quedarse enterrados, pero te voy a revivir porque el público me lo ha pedido así, porque la víbora como es víbora no se puede quedar callada, explicaciones no te tengo que dar ni a ti ni a nadie y si las doy es porque yo quiero no porque tú las pides y ya las de ayer así que anda al internet busca el programa bueno, es que tú los ves todos los días porque lo vas a buscar ya lo viste ayer, ¿no? mira, a mí no me votaron y si me hubiesen votado yo no creo que ningún ser humano se tiene que alegrar porque alguien lo vote primero porque es un trabajo y ahorita que estamos en pandemia alegrarse por una desgracia así no creo que sea de un buen ser humano y si me hubiesen votado me hubiesen votado por decir la verdad porque yo si digo la verdad y soy real no como a ti porque a ti si te votaron o te olvidas que te votaron del reality y nunca jamás en ninguna temporada del reality te volvieron a llamar y ¿sabes por qué no te llamaron? por cachero por eso no te llamaron porque te encontraron en los baños como cachero ¿ok? que no se te olvide porque te estoy sacando tus trapos sucios ya que te metes en un problema que no es tuyo donde nadie te ha llamado también se te olvida que le rogabas a Calientitos o me equivoco Santiago que te rogaba quedarse en Calientitos ¿por qué tú no lo dejaste en Calientitos? por esquizofrénico enfermo mental sin cerebro y demás creo que es suficiente ¿ya escuchaste? es suficiente para ti mi amor si quieres mañana pasado estar hablando realmente para mí estás enterrado efectivamente y sé que contigo también se ha liado con alguien porque se pusieron a subir videos viejos cosas sin sentido a ver justo hoy me enteré que el cara de sapo un ser despreciable en la televisión ecuatoriana que no está en nada que ningún canal lo quiere subió un video que tiempo atrás el señor en cuestión el señor de Quito el ex chico reality había hablado de mis andeses cosas sin sentido el año pasado ¿no? y este cara de sapo miserable recién hoy día la subió a su canal de YouTube justo ayer el papá de Samantha Gray don Eduardo Gray un saludo me dio un gran consejo a palabras necias oídos sordos este tipo creo que nosotros le hacemos un favor en tomarlo en cuenta a lo largo de mis años 16 años en televisión he comprendido que hay gente figurete y gente imbécil y gente enferma por figuretear creo que los enfermos por figuretear son los peores porque figurete yo soy figurete ¿no? hay gente realmente enferma por figuretear como este señor que nadie lo llama es diferente que a ti un reportero te pregunte algo y tú comentas pero a nadie nadie le da a ver en este entierro él es harina de otro costal él no viene al caso sin embargo abre su boca y se inventa cualquier tontería es porque no está en nada y sabes que que turro me caía bien tenía un buen concepto de él al igual que la mayoría de personas que lo seguíamos que lo vimos porque empezó un chico sí combatiente en calle 7 y todo pero ahora como está da pena y pena para mal y creo yo que necesitas ayuda ojalá bueno todos tenemos familia ¿no? que nos preocupamos pero él está bastante mal y da pena y ojalá de todo corazón que puede enmendar lo que está haciendo y ya se no sé se quede callado porque creo que mejor hace que no se callado si quieres sonar no sé ponte un programa en internet haz lo que sea pero la forma como estás tratando de llamar la atención no habla muy bien de ti es que ¿sabes qué? no es que quiera él necesita sonar y necesita sonar porque si no después los cacheros no te buscan ¿verdad? sigue vendiéndote a los cacheros nomás por esa salchipapa que te vendía sigue en eso señores como es su la salchipapa